En un mundo de juguetes y fantasía lo odia Una muñeca con un corazón real Que llora lágrimas de amor sin igual Con él, con él, tan tierna y leal Llora lágrimas de verdad Cuando pierde su chupete se pone a llorar Pero con amor la puedes consolar Sus ojitos brillan con emoción Y su risa llena de ilusión Pero cuando el chupete se le va Con él necesita una mano amiga ya Con él, con él, tan tierna y leal Llora lágrimas de verdad Necesita una mano amiga ya